Hola, ¿cómo están? Yo soy H. La Cosedora, bienvenidos a mi canal y esto es un vlog. Como ven, acaba de llegar así toda rola, con saco, chaqueta, bufanda, pañoleta, todo. Acabamos de llegar a Plaza Mayor directamente de Bogotá y estamos aquí con todo el equipo H. La Cosedora. Estamos con Lady, Angie y Juan está allí encontrándonos nuestros tiquetes. Y muy emocionados por fin de estar aquí en Medellín con todos nuestros productos. Y ustedes nos van a acompañar durante este vlog. Les voy a mostrar lo más emocionante. Hoy tengo un nuevo color de cabello, es naranja. Sin embargo, creo que más tardecito va a ser un poquito más rosado. Y nada, pues les contaré más. Así que tienen que estar pendientes porque Medellín es el lugar donde queríamos estar. Hola, hoy ya estamos en el primer día de feria. Tenemos montados los dos carritos, como los ven ahí detrás mío. Ahí está Juan, está Angie y está todo el grupo. Es tarde. Son las 5 y 20 de la tarde. Hasta ahora tuve tiempo como de hacerles este saludo del día de hoy. Estoy un poco sin voz. Bueno, como ven ya tengo un nuevo look. Y hoy hubo partido de Colombia, ganó Colombia. Y bueno, fue todo el mundo aquí en el... Aquí pueden ver un poquito Expo Belleza. Y fue un caos con el mundial, con los... Digo, con los goles de Colombia. Todo el mundo gritaba. Fue muy emocionante vivirlo acá. Entonces, bueno, el próximo año ustedes tienen que venir aquí a esta feria en Medellín porque es bien emocionante. Todos los países son como súper amables. No había tenido tiempo como de dar vueltas, pero me he encontrado con varias marcas de productos de uñas. Aparte como de la de nosotros. Y ha sido muy emocionante. Bueno, obviamente están los grandes. Bueno, aquí tengo a Roder. Está Mazglow. Está Mia Secret. Está Organic Nails. Está Maxibel. Y tenemos varios... Muchos emprendimientos súper bonitos. De amigas muy cercanas que ustedes, bueno, ya conocen que es Nail Station. Tenemos a Trafalgar. Tenemos a mi amiga Tati de Fundair Statis. Está incluso Diana Díaz de Deco Uñas. Está de Camar Mía. Bueno, hay un poco de grupos de emprendimientos de uñas súper interesantes. Hay muchas cosas de pelo. Les voy a mostrar. Ahí está Wendy. Bueno, y aquí en el salón de Trafalgar me encontré con Wendy. Cuéntanos un poco de tus redes. Cuéntanos todo lo que haces. Hay unas cosas increíbles. Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en Sintonía con H. La Cosedora. La admiro demasiado. Ay, divina. Hoy la conocí y es súper, súper hermosa en persona. Ay, divina. Mi nombre es Wendy Mosquera de Arte en Tus Uñas. Por aquí lo encuentro. Mira esto. Decoraditos. Wow. Trabajo dando capacitaciones a todas las personas que quieran aprender el arte de las uñas. El fuerte mío son trabajar con las pinturitas decorativas, que es con lo que hacemos todos estos decorados. Y hacerlo de una manera más divertida, más fácil y súper bien. Muchas gracias por estar acá. Me encanta. Yo en serio la había visto. Yo la sigo, pero no me imaginé que me conociera. Sí, te conozco, te sigo y te admiro muchísimo. Muchas gracias. Haces cosas verdaderamente hermosas y las invito a que estén pendientes a muchos proyectos que se vienen para ustedes. Únicamente para ustedes. Es muy emocionante porque es que encontrarnos en estos lugares como tan chévere de nos compartimos tantas cosas en común. Entonces es emocionante. Por eso es que ustedes tienen que venir. Tienen que venir a estas ferias y conocer a tanta gente muy divertida y con tanto conocimiento como Wendy. Bueno, me despido de ustedes, Wendy, Wendy Mosquera de Arte en tus uñas. Espero que me sigan también en las redes y que aprendan también conmigo y con H. Bueno, y en Trafalgar nos van a mostrar una capacitación que tienen ellos. Hola, Cata. Hola, ¿cómo estás? Cata, hola. Hola a ti. Hola. Hola, ¿quién está todo el parche? Ella es de Bucaramanga. Ah, ¿vienes de Bucaramanga? Sí, ya está de Bucaramanga. Genial, pues bienvenida. Estás en el canal de H. La Cosedora. Gracias. Gracias. Quería contarles que acá en la feria Cata va a tener una capacitación de poligel. Lo más chévere es que son dos kits por 250 mil pesos. Sí, la capacitación es gratis y solo tienen que comprar los dos kits, vale 250 y les enseñan tres técnicas de poligel y tres técnicas de decoración. Bueno, esto ya se vio en la feria, pero esto se los quiero mostrar para que el otro año no se puedan perder esta feria. Y bueno, en Bogotá, porque seguramente Catalina va a tener otras promociones allá, en Bogotá. Sí, en Bogotá, poligel en Bogotá. Entonces, bueno, ya saben que aquí en Trafalgar consiguen el poligel con el que yo llevo como dos meses hablándoles y que yo me he hecho reparaciones de uñas y todo esto. Acá, en Trafalgar. Gracias. 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 La idea es que vayamos a Bucaramanga, Villavicencio, el Eje Cafetero, en la Costa, porque, bueno, tenemos muchas cosas que hacer por el nail art y ustedes hacen parte de esta comunidad, entonces, por eso es súper importante. Gracias. Gracias. super bien, estamos muy emocionados y contentos de poder haber venido aquí a Medellín, de poder haber estado en esta feria y obviamente nuestra idea es estar próximamente, bueno próximamente no, dentro de un año aquí en esta feria. Muy bien, estoy en el tercer día de Expo Belleza Medellín y estoy aquí con Diego, hola Diego Volcalvo. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les ha ido? Tercer y último día de Expo Belleza, esto está muy bueno, está muy interesante, los que todavía estén por ahí tienen tiempo de venirse por acá. Bueno, no, porque este es tu blog. Este es tu blog, no van a alcanzar a llegar. Bueno, pero les contamos cómo está la feria, les vamos a contar que está muy interesante, está muy lindo. Bueno, en peluquería hay varias innovaciones, hemos visto temas de color nuevos, herramientas nuevas y servicios para que los profesionales se vayan nutriendo, esto está bien interesante. Sí, así que el otro año no se le pueden perder. Yo quiero mostrarles esto, miren, me encanta, bueno gracias, me encanta verte, siempre nos encontramos en las ferias, es bien chévere, tienen que seguir, les voy a dejar aquí sus arrobas para que vayan y sigan la cuenta porque enseña cosas muy chéveres. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Algo que también encuentran en Expo Belleza aquí en Medellín son las capacitaciones, también tiene una parte académica muy importante y les voy a mostrar una porque me acaban de invitar una de alma santa de uñas que se ve súper interesante, así que voy a entrar. Muy bien y Expo Belleza es un lugar para encontrarse con todas las personas así súper famosas e importantes y obviamente miren a quién me acabo de encontrar con Diana, hola Diana. Hola, ¿cómo estás? Yo creo que ella no necesita presentación, ustedes la conocen de decouñas, si no la siguen que creo que no pasa, sin embargo les dejo aquí el arroba, muy feliz que estemos aquí, que nos hayamos conocido, ¿cómo te fue hoy en la feria, cómo te ha ido en general? Súper, la feria está súper emocionante, súper bonita, hay para todos, hay muchos nail artistas, hay muchos productos, entonces no se pueden perder la próxima versión de Expo Belleza tanto en Medellín como en Bogotá porque está genial, cada vez más grande con más artistas y bueno, las invito a todas a que nos visiten y a que conozcan un poquito más de todo lo que hacemos. Gracias Diana, pues aquí ya somos un equipo, vamos a hacer y vamos a trabajar, estamos ya planeando cosas porque queremos que esta comunidad siga creciendo, ¿cierto? Claro que sí. Entonces vamos a hacer muchas cosas juntas y con toda la que se quiera unir, aquí bienvenida, seremos una gran comunidad, gracias. Un besito para todas. Chao. Yo les voy a presentar obviamente a mi equipo, aquí está mi hermosa Angie, hola, despeinada y todo, pero casadas. Casadas, bastante casadas, pero muy contentas de conocer a todos los de Medellín, pues. Gracias. Angie ha sido la sensación aquí con su pues. María, pues mi amor, de ganar pues pa' que aquellos las atiendo, pues, 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 pues. Gracias Angie. Gracias a mí por estar aquí con nosotros. Gracias. Otra gran parte de este equipo aquí en Medellín fue la mona, hola mona. Hola a todas. Muchas gracias por venir. A ti por la invitación, muchísimas gracias. Fue una experiencia muy bonita conocer a todas las nailistas de Medellín, fue algo maravilloso, como el amor, la calidez que nos dan ya en persona y conocemos a muchas y tenemos a muchas en nuestras redes a través de Instagram y Facebook, pero es muy diferente tenerlas en persona y que te den el abrazo y la bienvenida a la ciudad de Medellín. Esta ciudad es muy bonita y son, las personas son muy cálidas, todas las chicas son súper lindas. Hablando de eso, si tú estás en Medellín y eres aficionada o profesional en las uñas, escríbenos porque se está haciendo una reunión súper chévere de nailistas donde se van a hacer encuentros mensuales, entonces tienen que estar muy pendientes. Gracias mona. A ti y a todas, síganos en nuestras redes. Aquí estoy con mi bella Pony. ¡Hola! Bueno, a Lady ya la habían visto, obviamente. Ya se fue. Muchas veces. Nunca es suficiente, ¿cierto? Díganlo en los comentarios, ya lo han dicho que a ti les gusta ver tu carita y tus uñas. Entonces, no digas eso porque la gente quiere verte. Está bien. Bueno, y si no la conocen, síganla en las redes aquí, Lady Jiménez Q. Ajá. Muchas gracias por toda esta energía en feria. No, gracias a ustedes, gracias al equipo. Ah, chequé. Fueron quienes confiaron en mí. Yo la verdad, entrego todo lo que más puedo en mi trabajo porque me encanta y me encanta conocer a muchos de ustedes. Y, no, muy feliz acá. Sí, estuvo chévere Medellín. Muy chévere, muy chévere. Chévere Medellín. Volveremos. No me quiero ir. Medellín Elaya quiere ser una paisa más. Sí. Entonces, pero no vendremos más seguido a Medellín. Sabemos ya que tenemos una comunidad acá que nos sorprendió, súper bonitas. Entonces, bueno, seguiremos trabajando por Medellín. Y ustedes, si no han venido acá, tienen que venir. Es una ciudad muy linda. Además, la feria dentro de un año va a estar genial. Mucho más grande, muchas cosas nuevas. Así que no se lo pueden perder y esperamos vernos por acá otra vez. Aquí estaremos. Bueno, ya, presenta a mi equipo. Voy a hablar con Juan y finalizar este vlog. Gracias, Lady. Y ya estoy aquí con Juan, finalizando este vlog. Bueno, yo no les haré mi acento paisal. Ay, haz tu acento paisal. También sacó su acento pais aquí. Bueno, también se quiere venir a vivir acá a Medellín. Bueno. ¿Qué tal? Conclusiones de la feria. Está muy buena. Yo les invito a todas a los que no ocurrieron acompañarnos esta vez. A venir a conocer la feria. También van a ir allá donde ayudan. Sí, por favor. Así, así. Ahí. Pero entonces ahí no nos van a escuchar. Que nos acercamos. Ay. Entonces las invitamos a los que no pudieron venir esta vez. Que están en Medellín o cerquita. A venir, a ver. Hay cosas muy bonitas. Hay de más marcas también. Hay cosas muy, muy, muy chévere. Yo creo que nos fue súper bien. Estamos muy contentos porque conocimos a muchas que nos escriben por Instagram, por Facebook, por Whatsapp. Y por fin es chévere poder ver una persona que te escribe seguido. También. Hubo muchos mensajes. Muchos, sí. Hubo dos que me casi lloro así súper bonito. Una niña me dijo, por ti abrí mi spa de uñas y soy independiente. Sí, eso fue. Y eso fue súper bonito. Y muchas gracias. Y otra también me dijo, yo veo todos tus videos, aprendo un montón y me encanta hacerlo en casa. Gracias. O sea, no se imaginan todo eso, la alegría que nos da. Bueno, muchas me saludaron muy felices, pero ellas dos casi lloró como la emoción súper bonita. Sí, realmente fue muy bonito. Muy chévere. Nos volveremos. Volveremos, seguramente. Tengo que venir. Listo, voy a finalizar este vlog ya dándole las gracias a todos, dándole las gracias al equipo, ahí están las niñas bellas. Finalizamos esta feria, un reto más, un sueño más y seremos ya preparados, estaremos para las próximas. Escúchenla, escúchenla. Ahí sí se quedó callada. Estaremos preparando todo para las próximas ferias, para seguir haciendo encuentros en todas las ciudades con ustedes. Les mando besos y abrazos al por mayor. Gracias a Expo Belleza por abrirnos las puertas, por darnos tanto cariño, porque realmente siempre fueron súper amables y mucho a ver la logística acá. Muchas gracias. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Música School Sofía Música そ хот-o